El show más picante pero edificante del planeta 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 El show más picante 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 del planeta Y yo tenía un propósito y yo tenía un propósito y una misión en ese lugar Yo tenía que cumplir o que era llevar la palabra de una forma diferente Como tenemos ya varios años haciéndolo Pastor, el tema de este picante pero edificante Es un tema que me lo han pedido muchos Pero casi siempre cuando lo consulto con el equipo Me dicen Me dicen Me dicen No, es que eso está claro en la Biblia El tema es El yugo desigual Antes de desarrollar el tema Pastor, yo necesito que usted me responda con un sí o con un no Es yugo desigual Es yugo desigual Uno tener una relación amorosa con una persona que no sea cristiana Antes de desarrollar, sí o no Sí, es yugo desigual Es yugo desigual Sí, ahora Ajá Vamos a reformularlo Para ponértelo más picante Ajá Ok, ok Es el yugo desigual a lo que nosotros le llamamos yugo desigual Y citar 2 Corintios 6, versículo 14 Como verso que lo que Cómo andar andando juntos No, a eso la Biblia no le llama yugo desigual No, pero es el verso que siempre se usa, Pastor Pero ahí va, es el tema ¿Puede un cristiano tener una relación con un inconverso? En la respuesta es sí La pregunta es si es conveniente O sea, mira Ok, ok ¿Puede un cristiano tener una relación sentimental amorosa? Ok, sí O hasta casarse con una persona no cristiana Probablemente sí Sí Porque el versículo no prohíbe eso Sí La pregunta sería Es si te conviene o no Y por ahí podemos elaborar Porque yo te podría decir Es un pecado Que una persona cristiana se una a una no cristiana No es un pecado Que ese es el tema Que tú estás en pecado Porque estás en una relación sentimental con uno cristiano No, no, no Eso no es un pecado Y si alguien lo demuestra bíblicamente Perfecto Yo sé que ahora en el chat Ajá No, ahora hay un lío Yo estoy viendo a los muchachos encendidos Hay mucha gente escribiendo De bueno Pero qué hacemos con que lo que Cómo andar andando juntos Si no están de acuerdo Ajá Qué hacemos con el texto de Corintios Que dice Aquí lo tengo Lo traje por cierto Justamente ¿Usted usa Biblia física todavía? Yo uso las dos Pero me gusta Tú sabes Usar esta Dicen No te unas en yugo desigual Con los incrédulos Porque qué compañerismo Tiene la justicia No la injusticia Y qué comunión tiene la luz Con las tinieblas Y qué concoria Cristo con Belial O qué parte El creyente con el incrédulo Y qué acuerdo hay Entre el templo de Dios Y los ídolos Porque vosotros sois El templo del Dios viviente Etcétera, etcétera, etcétera De ahí se parte Para decir Que es un pecado Oye la palabra Pecado Y eso no es un pecado Que una persona cristiana Tenga una relación emocional De noviazgo O de matrimonio Con un no cristiano La palabra que cabe ahí No es pecado Ajá Donde tú lees eso ahí Y de hecho Si se hace un exigencio O sea Un proceso de interpretación Sano Crítico Al texto Usted si trabaja En un banco Que el dueño No es cristiano Usted te enyugo desigual No, no, no O sea Si yo tomo eso De forma literal Es que Pablo En el contexto Literalmente Lo que aborda Es la ética De las relaciones sociales Y pone como referencia Al matrimonio Como un elemento De la norma de unión Más perfecta En la sociedad Pero él comienza a abordar El tema de la idolatría Exacto Y los vínculos Que había entre un creyente Y un no creyente Y de las sociedades comerciales Entonces Muy religiosos Para decir No te unas con un Incrédulo Decimos palabras Como incrédulos Impíos Y hay muchos cristianos Que son impíos O sea Personas que tienen Impiedad De hecho Cuando tú lees A ti no te pasa tanto A mí Que no tengo esa comunidad Tan grande Como la que tú tienes Digitalmente Todavía no somos tan grandes No, pero bastante Un referente En las redes sociales Y te felicito por eso Pero cuando yo hago Respondo en mi canal Algunas preguntas Que las hago Porque Porque creo que es un aporte Para las tres personas Que la ven No tengo problema con eso La cantidad de acritud O sea El 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 Fuego Por decir una palabra Más coloquial Que hay De gente que Que te descarta Te descalifica Dice Que tú lo que estás loco Que tú eres un permisivo Un liberal Pero ahí está la Biblia Que es el árbitro O sea Yo no estoy hablando Solo desde mi opinión Y si así fuera Tenme la tolerancia Para respetarme Claro, claro Entonces ¿Qué te quiero decir? Eso es una impiedad Que muchos de nosotros Tenemos Claro Entonces Si te vas al texto Tú no podrías tener Ni siquiera un amigo Amigo A una relación de amistad No deberías tenerla Porque el texto Lo que habla es de eso Bueno, no habla de eso Pero si te lo llevas allá Si lo vas a aplicar En una parte Exactamente Tienes que ser coherente A eso que me refiero Si yo interpreto ese texto Como la mayoría lo interpreta Entonces también sería Yo desigual Yo trabajar en la pizzería Totalmente Yo sería desigual Yo usar Yo tener Relacionarme con mi familia Que no sea cristiana Totalmente El yugo desigual Sería Y Pablo más adelante En la misma carta dice Bueno, no es que salgamos del mundo Definitivamente Pero en este contexto Si tú lo llevas A que No te unas en yugo desigual Con los incrédulos Y tomas ese verso Que es un texto Fuera de contexto Para decir Este tipo Eso es un impío Pero fíjate Lo mal que ha traído eso A mucha gente Que si es honesta Si es honesta Va a poder decir Mira, en la iglesia ¿Cuántas relaciones? Yo no te estoy hablando De la perfección Yo estuve casado Y pasé por un divorcio Hay poco honestidad Pastor Entre los cristianos De este tiempo No solo de este tiempo Pero tú sabes Porque hay mucha deshonestidad Vamos a ponerlo más Totalmente Porque no hay Una capacidad De yo confesar un pecado Y que no se vuelva El círculo del chisme O la exposición de mi vida Y que hace la gente Prefiere manejar Una doble moral Yo Fíjate que Hablando del mismo tema Del yugo desigual Tú te vas a la iglesia Y la gente dice Bueno ¿Cuál es el requisito? Y es cristiano O sea Pero genuinamente Tú sabes Si es cristiano Número dos Tú sabes la cantidad De personas Que se divorcian Porque tienen Doctrinas diferentes Doctrinas diferentes Que eso también Podría ser una forma De yugo desigual Pero como hay Una necesidad Y un hambre Yo necesito Un siervo Y tú predicas De eso Y tú dices ¿Cuántos quieren un siervo? Amén O ¿Cuántos quieren un siervo? Amén La gente La gente La gente solo reduce El tema del yugo Igual o desigual Al título Es cristiano Y viene a la iglesia Allá Y tú palo No, no, no Eso es Una minimización Del texto Para adecuarlo A mis conveniencias Pero entonces Tú te vas al salón Donde la dueña No es cristiano Yo no estoy en desacuerdo Con eso Pero si tú vas a usar Un texto Para justificar una cosa Tú tienes que tener Como decía MacArthur Integridad O sea Si tú te vas por un lado Para una cosa Aplícalo en todo No lo hagas a conveniencia No me digas a mí Que tú tienes cuentas En un banco Donde tú ni siquiera sabes Quién es el dueño de eso Esto es literal Pero es lo que dice el texto No me digas a mí Que tú trabajas En una empresa Donde tus jefes Hacen lo malo No paran impuestos Y si trabajas en el gobierno Renuncia Porque hay mucha corrupción Claro Y tú estás siendo socio de eso Y estás haciendo yugo desigual Claro Pastor Nos llegó una historia Tenemos una sección Voy a dejar la sugerencia Aquí arriba En una sección Se llama Las historias más raras del planeta Y una de las primeras Nos llegó una historia De una jovencita Que estaba perdidamente enamorada Ella Era hija de Pastor Si no me acuerdo Y estaba perdidamente enamorada De un varón Pero ella descubrió Que esa persona Era testigo de Jehová Estaba perdidamente enamorada Y no sabía qué hacer Y quería un consejo Ella Por enamorarse De un testigo de Jehová Y Vamos a decir Casarse con un testigo de Jehová Ella estaría En yugo desigual Yo creo que sí En pecado no En pecado no Porque fíjate Ok Tú mismo tienes el chip O sea Yo tengo el chip El chip es Yugo desigual Igual a pecado Tú no Hay muchas relaciones De hecho mira La firma encuestadora Barna Cuyo presidente Es George Barna En el 2004 Presentó una encuesta De la estadística De divorcio En las iglesias Y lo alarmante No solo es la cantidad De divorcio Que han pasado Hoy en día En las iglesias Eso fue en el 2004 Lo único que ha hecho Es estadístico Es aumentar Pero eso no es lo único Si no Tú te vas A datos Más precisos En un punto Ellos dicen Que el tema No es Solo el divorcio Sino la cantidad De veces previas A la conversión Que se ha divorciado Y la cantidad De veces Que se recasan Y se divorcian Siendo Ellos le llaman Born again Christians O sea Cristianos nacidos Nacidos de nuevo Exactamente Y tú dices Bueno Lo que estamos Enfocando mal Es el proceso A veces hasta De consejería Prematrimonial Yo cuando hablo De ese tema Siempre me inculpo Porque yo Esa fue un área En la que fallé O sea Yo no me escudo Ni me escondo Pero por encima De mí está una verdad Que es mayor Es la palabra de Dios Y esa palabra Nos enseña a nosotros A poder tener Uno La Apertura de corazón Para decir Lo que nos está pasando Y para ser honestos Con nosotros Para yo ser honesto Contigo Primero tengo que ser honesto Conmigo Claro Muchas veces Nosotros decimos Bueno Fíjate que la terminología Eso es una Dalila Ajá Exacto Una Dalila Que te quiere hacer caer Ok Que te quiere sacar Del propósito Fíjate que la caída Para Yo te lo decía O un Dalilo Porque Déjeme decirle algo En el caso En el caso de las mujeres Es más frecuente Según lo que yo he visto El yugo desigual Es lo que llamamos Yugo desigual Pero claro Que es más frecuente Porque las iglesias Si tú ves La composición demográfica En un 80% Son mujeres Si Hoy en día El tema de las actividades De junte De solteros Porque la gente Tiene cierto orgullo Y no va Pero loca O loco Porque Por conocer una pareja Si El tema De Como tú mencionas De yugo desigual Lamentablemente Yo te comentaba Lo que Justo González Creo que lo comenté En una En la vez pasada En una ocasión Que estuvimos juntos Menciona Que dentro de los pecados Del siglo XX No XXI Del siglo pasado De la iglesia Ha sido la sexualización Del pecado Exacto O sea Fíjate Lo hizo caer ¿En qué tú piensas? ¿En que fornicó O adulteró? En algo sexual Ajá En algo sexual Si Tú dices Lo agarraron Con las manos En la masa No lo agarraron Con una tiba Asando batatas Claro Y el tema es Que cuando Tú hablas de yugo desigual Y tú hablas De una pareja Lamentablemente Tú sabes La cantidad de gente Infeliz Sí Yo no creo Que la felicidad Es una utopía Yo creo Que la felicidad Es la correcta Aceptación Del evangelio Si tú eres un creyente Comprometido Con la palabra Lo que la vida dice Pero nosotros No somos capaces De agotar ese proceso Que era donde me dirigía De conocimiento previo Mira hoy Hoy Yo recibí una llamada De una persona De Estados Unidos Pidiéndome un consejo Una ayuda Porque su matrimonio Está en crisis Y yo recuerdo Cuando esas personas Se iban a casar Les dije Es una decisión Muy apresurada Yo no soy el doctor corazón Para nada Claro Sin embargo Usted no se dio tiempo A conocer a esa persona Y usted tiene Que saber Con quien Usted se va a casar Porque en el matrimonio No todo es Si usted no ha estado casado Usted Eso es una carrera De resistencia Claro Cuando tú hablas De yugo desigual Si lo único Que tú vas a mirar Es que si es cristiano O no Es una mente O una mentalidad Que tiene miopía Porque tú no sabes Si el carácter De esa persona Congenia con tu carácter Tú no sabes Si el cristianismo De esa persona Es aplicado En diferentes áreas De la vida Nosotros presentamos Pero entre a Google Que justo le sale Historia de la iglesia Tomo uno Tomo dos ¿Entiendes? Desde el mundo ¿No? Y sale de este tiempo Si Si de este tiempo No va a ser que yo hablo así Yo hablo hipérvolamente Mirenme patón Yo estuve analizando Yo me di cuenta Que uno de los Yo digo Yo en mi poca experiencia En un análisis Limitado a mi capacidad Yo entiendo que Gran parte De las personas Que se divorcian Tienen mucho que ver Con esa presión Que tuvieron Por esa misma Sexualización Del pecado Porque los jóvenes No Su motivación Para casarse No es Quiero levantarle Una familia a Dios No Su motivación Para casarse Es Bueno yo quiero Disfrutar Pero No quiero pecar Ese es en el mejor De los casos Que no lo haya hecho En el mejor Normal Si Eh Si No Pero Si Si Que quiere legalizar Su situación El quiere legalizar Su vida Y eso Al final Dios es el que conoce Nuestra vida Y nuestros corazones Y nuestra intimidad Y nuestro pecado También Que todos tenemos Y la Biblia Nos encierra Todos en pecado Poniendo a un lado Eso Mira cual es el problema Félix Cuando nosotros Usamos el texto De primera de Corintios Capítulo 7 Que dice Ok Esta persona Se esta quemando Entonces que dice el texto Para estarse quemando Que se case Mejor que hace Pero si Que se case Pero si tu haces un análisis Un poquito Mira Tu no tienes que haber estudiado Mucha teología Tu lees comprensivamente Exactamente Eso es lo que yo pienso O sea leer Leer con entendimiento Leer tratando De analizar Hacerle preguntas Al texto No solo a la Biblia Usted quiere entender algo Pregúntele Esa es una de las principales Herramientas Hermenéuticas Pregúntale Tu le preguntas Al texto Y Pablo dice Miren No se case O sea Que la mentalidad De quien esta escribiendo La de el La Biblia sigue No es divorciando a Pablo De la Biblia Sino viendo el matrimonio Es el pacto Malaquías 2.14 Proverbios 2.17 Génesis 2.24 O sea Es el pacto macro Pero cuando tu te vas al punto Y voy a aterrizar aquí Tu dices Este tipo Tenía un pensamiento De ciertas Reservas Por las cargas Que tiene el matrimonio Primera con la Biblia Si te lo dice Entonces Para no Quemarse Mejor cásate No es la salida Rápida Para un tema sexual Cuando el mismo sabe Que el tema sexual No es lo único Del matrimonio Exactamente Ahora vamos a hablarlo En buen dominicano Cuando una persona Sale embarazada En una iglesia Por poner un caso Estamos hablando En el contexto cristiano Sí Y tu obligas Desde la presión Teológica y social A esa persona Casarse Tú estás Lo mismo que nosotros Hablamos De las tres causales De las actividades Que hacemos Tú no puedes Sanar un trauma Con otro trauma Claro O sea Estás traumatizando Y estás predisponiendo Un matrimonio Un fracaso De eventual divorcio Escuchen Escuchen Esa realidad Necesita ser tratada Individualmente Esa criatura No merece Ni siquiera Un hogar Basado solo en sexo Exacto Solo en sexo Wow Wow Dios mío Entonces ahí vamos Si tú Basas el matrimonio Solo en sexo Todo el que ha estado Casado sabe Sabe Porque desde afuera Se idealiza el sexo Así es El que ve películas Pornográficas Idealiza el sexo Dice No pero hay King Kong en la selva Claro O Tarzán en la selva No mi vida Cuando usted se casa El amor se modifica Y la sexualidad Se modifica No es que se deja de disfrutar Es que cobra otro aspecto Wow Es que si hay problemas De dinero Hay problemas De virilidad Y de sensibilidad Ay mi madre Que profundo No pero es así O sea La principal estadística Del divorcio No es la infidelidad Ay mi madre Son las finanzas Son las finanzas Entonces ¿Por qué enviar a la gente A como ovejas Al matadero? No Agotemos espacios De buena consejería bíblica Y sobre todo Evalúa la motivación Tú usaste una palabra Formar una familia Para Dios Hay que ser honestos ¿Es eso lo que usted quiere? Claro Y si es eso lo que usted quiere El pacto Al final del día Será con Dios Ni siquiera es con el otro O sea Es con el otro Vectorizado hacia Dios Así es Lo que yo pienso Señores Suscríbanse a este canal Dele like a este video Deje su comentario Su parte favorita En la caja de comentarios Esto es picante Pero edificante de show Gracias al Pastor Medina Por estar con nosotros Sigan al Pastor Medina En las redes Voy a dejar el canal de YouTube ¿Suyo aquí? Sí Aquí me meto en el título Este canal del Pastor Para que se pueda suscribir Tiene mucho contenido bueno también Así que Este es picante Predificante Muchas gracias a las personas Que nos apoyan en su pecha Ponme el amplio ahí Ponme el amplio Para que Exacto Esas son las gente Pero déjame darte un crédito público Sí No me debo Bueno Pero dice la Biblia Que te alaba el extraño Y no tu propia boca Y darle gracias a este tipo de programas Que todavía conectan con la juventud Que tienen un espacio Motivarte públicamente Que independientemente de la crítica Siempre vendrá Siempre es bueno escuchar Sí Pero quiero exhortarte Como Pablo le dijo a Timoteo Predica la palabra Así No importa la forma Tú puedes hacerlo No picante Triple X Pero edificante Ay mi madre ¿Qué es esto? Pero siempre y cuando Tu fidelidad al evangelio Sí Salga La forma no va a ser el problema Seremos juzgados Y esa comunidad Que Te apoya Que va a crecer Y yo quiero también Exhortarles Suscríbanse Sí Denle like Compártanlo Sí Y apoyen con dinero Con dinero Sí Claro Porque necesita Seguir avanzando Esa comunidad también Es parte de una grey Que Dios te ha entregado Gracias por este regalo Al evangelio Y espero que Que puedas ser fiel A la palabra de Dios Así es Igualmente yo espero Ser fiel Que Dios me ayude Y me dé fuerza Para lidiar con todos estos haters Toda esta gente Muchas bendiciones Bendiciones para todos Bye bye